Miran un partido de ping-pong, pata-ping, pata-pong, pata-ping y pata-pong, Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. Las pelotitas saltarinas les llama mucho la atención, pero la miran por las dudas con intelectual reprobación. Miran un partido de ping-pong, pata-ping, pata-pong, pata-pong, pata-ping y pata-pong, Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. Críticos con idea fija, miran con pésima intención, y chistan a la pelotita para demostrar qué cortos son. Miran un partido de ping-pong, pata-ping, pata-pong y pata-pong, y pata-pong y pata-pong, Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. El tiempo pasa y ellos siempre dicen que no, que no, que no, sin darse cuenta que el partido hace un año y medio y que acabó. Mirando a la lechuza y Mirón, el lechuzón, Miran un partido de ping-pong, pata-pong y pata-pong, pata-pong y pata-pong, Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. Patapí, pata-pong y pata-pong y pata-pong, Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. Pepe, Pepe, ¿dónde estás? Vení acá, Pepe, cortate bien, pero quédate quieto, Pepe, Pepe, qué cosa. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín, no tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe, vení y él salta, salta, Pepe, toma y él salta, salta, Pepe, para y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Le digo Pepe, vení y él salta, salta, Pepe, toma y él salta, salta, Pepe, para y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Pepe, Pepe, pero, eh, eh, vení acá, vení acá, vení acá, traveso, pero se me lleva a joder acá, me vas a marear. Y cuando llueve salta por los chapos y hace pocitos donde se adormir, no tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe, vení y él salta, salta, Pepe, toma y él salta, salta, Pepe, para y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Le digo Pepe, vení y él salta, salta, Pepe, toma y él salta, salta, Pepe, para y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Pepe, vení y él salta, a pepe, para y él salta, salta, me vas a marear. Pepe, vení y él salta, me vas a marear. Pepe, vení y él salta, me vas a marear. Pepe, vení y él salta, me vas a marear. Pepe, vení y él salta, me vas a marear. Pepe, vení y él salta, me vas a marear. Pepe, vení y él salta, me vas a marear. Pepe, vení y él salta, me vas a marear. Pepe, vení y él salta, me vas a marear. Gracias.